muy buenas mis creacioneros creacioneras hoy os traigo un vídeo de un flipbook muy facilito es parecido al que hice para susana de pink and fun que ella os lo enseñó en un vídeo fue un regalito que yo la envié en navidades mucha gente estuvo pidiendo el vídeo de cómo se hizo ese flipbook y demás yo aquí no tengo los sobres de cds que utilicé pero voy a hacer uno parecido con el mismo tamaño de los sobres de cds pero con sobres normales estos sobres yo los hice con la herramienta esta con la envelope and board y me quedaron así entonces con estos sobres son con los que voy a trabajar vamos a necesitar cuatro sobres de cds o sobres así cuadrados estos miden 12 con 7 centímetros o 5 con 2 octavos de pulgada por 5 con 2 octavos de pulgada vamos a necesitar también papel decorado cartulina decorada 7 papelitos que yo ya los tengo recortados a 5 con un octavo de pulgada yo le redonde las esquinitas y después vamos a necesitar también twine para cerrar todo el flipbook y luego elementos decorativos todos los que queramos y vamos a armar la estructura uno de los sobres este de aquí va a ir así abierto porque le vamos a hacer el bolsillo de este lado el otro va a ir también así abierto y lo vamos a pegar ahí y el siguiente es el que vamos a cerrar así y lo vamos a pegar por aquí así después tenemos la solapa que abre por arriba el de arriba que era el que tenía que se veía como el círculo de lo de cds yo lo que hice fue meter por adentro un papel decorado y así deje como el centro viéndose el círculo del cds bueno en este voy a hacerlo un poquito diferente entonces primero de todo lo que tenemos que hacer para este va a ser recortar nada un poquito como uno o dos milímetros de un lado y del otro para que así cuando cerremos estas pestañas laterales podamos cerrarlas bien y que esto no estorbe tanto paso haciéndolo todo y veis cómo va quedando y aquí si queréis para que cierre bien luego aquí por si le metéis cositas podéis hacer lo mismo recortáis un milímetro o dos y lo pegáis bien para que luego no se salga nada lo que metamos en este bolsillo y ahora vamos con la solapa de arriba voy a cortarle un poquito de un lado y lo mismo de otro mira y nos quedaría así abierto lo mismo le vamos a poner pegamento por aquí yo en el que hice para ella lo que hice fue ponerle wasi tape y con wasi tape también se os quedan y nada ya una vez que tenemos todo esto pasamos a colocar nuestros recortes los recortes Gracias por ver el video.